Encuentros como el de hoy son una delicia para los aficionados, especialmente por toda la expectación que llevan detrás. Encuentros como el de hoy son una delicia para los aficionados, especialmente por toda la expectación que llevan detrás. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, TJ Mario. Tenemos la gran suerte de narrar un partido muy prometedor de clubes. Preparado ya Invencibles, que jugará frente al Arsenal. Interviene la portera. Lanza el córner al centro. El centro golpea en el muñeco. Va a recibir ese centro. El centro es bueno. A ver cómo puede resolverlo. ¡Y se vuela! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué bolea! Nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro, que ha sido espectacular. Y el disparo ha sido espectacular. Que ida de hoy ha golpeado el balón como si le fuese la vida en ello. Y eso que podía tirar a colocar. No me sorprendería que hubiese abollado la pelota. El esférico cambia de camiseta. Cejas. Despeja el balón. Y impide que el centro llegue a su destino. ¡Cuidado que ese pase elevado puede romper a la defensa! Frustra el avance rival. Menudo pase picadito que se acaba de marcar. ¡Hay peligro! ¡Atentos que puede enchufarla! ¡Y le enchufa! ¡Gol! ¡Y aquí lo vamos a ver repetido de nuevo! El centro ha sido sublime. Un balón con mucho arco que ha sorprendido a la defensa. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. ¡Cejas! ¡Y aquí lo vamos a ver! ¡Y aquí lo vamos a ver! ¡Y aquí lo vamos a ver! ¡Cejas! Fuera de juego. Cejas. ¡J! Pase por alto. ¡Muy prometedor! ¡Ojo que le han perdido muy mal la salida de balón! ¡Dentro directito al área! ¡Tráeme un babero por favor! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Un tanto, un gol para ver una y mil veces! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Ya ganan de tres! William. Yoshida. Littell. ¡Venga, chutas o no! ¡Para la Majestuosa! ¡Dentro, que va directo al área! ¡Sacan el balón de la zona de peligro! Yoshida Conduce la pelota hacia arriba Así me gusta, apagando fuego Es un muy buen centro al área Buena posición defensiva en ese centro Recupera la pelota Le rebaña el balón sin falta Saque de costado Robo de balón Recupera la posición Winchester Tuquer Quieren superar al rival con la pelota La cuelga buscando remate Corta el peligro momentáneamente Se han pillado con el carrito del helado Banderina arriba Yoshida Acaban perdiéndola Jay Recupera la pelota arriba Y ahora es suya Esto ya casi huele a descanso Con una buena ventaja del equipo local ¿Algo que decir Mario? A ver, la afición tiene que irse muy contenta Con el juego que ha desplegado su equipo En la primera mitad Me atrevo incluso a decir Que esto está sentenciado Así que ahora pueden aprovechar Para darle minutos a futbolistas Menos habituales Ocasión muy clara Ha tapado el tiro por el momento Estaba donde debía estar Buena intervención Corner peligroso al centro del área Yoshida Se impone y frustra La intentona rival Consigue evitar el saque de banda Con esto llegamos al intermedio aquí Y solo quedan 45 minutos más por delante Acá ¡Suscríbete al canal! En la segunda parte veremos si ambos equipos mantienen el planteamiento de la primera. La posición cambia de bando. El centro acaba bien defendido. ¡Es un pase venenoso! ¡Si define bien es gol! ¡Y marca es gol, 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 gol! ¡Se cuela la volea! ¡Sacan de centro tras este 3 a 1! Winchester. ¡No es nada fácil marcar por arriba! ¡Yoshida! ¡Pelota que se le va a los impínsibos! ¡Se hace con un balón que podía crear mucho peligro! ¡No les dejan salir el tracon todo a por la bola! ¡Cuidado que el balón sigue aún en juego! ¡Reballa el balón de una forma magistral! ¡Sacaron de banda! ¡Han perdido la posesión! ¡A correr! ¡Hay opción de contragolpe! ¡Atentos que pueden chufarla! ¡Intercepta pero no corta la jugada! ¡Sale el balón! ¡Tendrán que ponerlo en juego desde su portería! Posición adelantada fuera de juego de libro. ¡Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario! ¡Pren el ataque anticipándose al balón! ¡J! ¡Pedro! ¡J! ¡J! ¡J de profundidad! ¡Aleja el peligro! ¡Suéltala! ¡Que tienes aquí en pasársela! Sin ese robo habrían tenido una gran ocasión Terreno abierto para correr Y la pone ya Acierta a despejar y no se complica la vida La pone en la zona de baile Y todo acaba en nada Parece clara ¡Gol! Ahí está el equipo peleando para empatar Ya solo les queda uno El Arsenal demuestra que aún cree en la remontada Y cuidado porque con este gol está muy cerca del empate Winchester Se hacen con la posesión La ha interceptado Romano ¡Con qué facilidad se va! Consigue robar el balón en su propia área Por ver a favor de los Invincibles El córner viaja hasta el corazón del área El centro no sale, lo bloquea Ganando metros en campo contrario La Kueliga buscando remate Realiza el despeje La falta es clara pero el juego continúa Repel esa ocasión y ahora tendrá que defender el córner El saque de esquina llega hasta el centro del área Van a sacar otro córner Se va ese cabezazo Muy desviado Qué bien lo han hecho No le han dejado casi espacio para rematar Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario El Arsenal ya vuelve a tenerla Littel Se la van a jugar en este ataque Quieren empatarlo Pero recupera el balón Y ahora es turno de armar un ataque Falta un poco de precisión Fuera de banda Cuidado que sigue con la pelota No se complica Tiene apoyos a su alrededor Se impone y frustra la intentona rival Si se ponen a dos con este córner Se acabó el cuento Sería la sentencia final Paquetito directo hacia el área La defensa pone fin a la jugada Con ese toquecito Con esa picadita Ha despistado a todo el mundo No se rinden Aún no está Todo el pescado vendido Van a por el empate La pone buscando a alguien Que lo remate Menuda parada gigantesca Ese cabezazo iba dentro Pero reaccionó de manera soberbia Se acabó Ha ganado el conjunto local Ha estado muy parejo entre los dos equipos Compromides o caballyczos En la Cámara Y sweatsciere La cocina Númeda parada gigantesca La cola Estadista Y a la posición De la planta Hubび etwas Gracias por ver el video.